Hoy la tecnología está al alcance de las manos de cualquiera. Muchos tienen teléfonos celulares con cámaras y algunos que tienen un poco más de recursos pueden incluso tener un dron sin ningún tipo de inconveniente, es decir, comprarlo y obtenerlo. Y la tecnología depende en las manos de quien caiga, puede ser bien usada o mal usada. De allí está esta preocupación, la invasión de la privacidad. Un caso, el de Marcelo, aquí en Bahía Blanca, en pleno centro, estaba cenando en su departamento cuando observó un dron que se puso a la altura de su edificio. Aparentemente él cree que lo estaba espiando porque cuando se quiso acercar el dron se fue rápidamente por encima del edificio. Lo cierto es que está preocupado, hizo el llamado al 911, está tratando de averiguar de qué se trata. Lo cierto es que hay preocupación por esta tecnología que puede terminar invadiendo la privacidad. Algo muy loco, nueve y media de la noche estaba cenando y de repente por el balcón se asoma un dron. Se asoma un dron, algo extraño por las condiciones climáticas de la noche, estaba lloviendo a baldes y mucho viento. Y bueno, al estar ahí, al verlo, se asoma en el balcón, me levanto y voy hasta la ventana. Y sí, eran dos luces rojas y un dron bastante importante, de tamaño importante. Salgo del balcón y se aleja un poquito, como para que yo no tenga alcance a él, y amago tirarle una piedra. Yo tengo piedras de adorno en el balcón, amago agarrar una piedra y tirársela. Y cuando amago tirársela, se eyecta hacia arriba y se va. Se va, se va a una velocidad importante. Y bueno, nada, todo lo que eso lleva, ¿no? Pensar que es, ya te digo, por las condiciones climáticas, es algo muy raro que sea alguien utilizándolo por diversión, creo yo. Entonces, bueno, cierro todo automáticamente, persiana, cortina, todo, y llamo al 911. A los dos minutos estaban tres patrulleros acá abajo. Me entrevisto con los policías y me dicen que, bueno, que toman nota de lo que pasa, que Bahía Blanca no es algo que pase muy comúnmente eso, y que, bueno, van a tomar las medidas del caso. ¿Qué sensación te queda? Porque lo viste muy cerquita de tu casa, como espiándote. Exacto, tal cual, una sensación de vulnerabilidad importante, de que no estás seguro, ni siquiera en un departamento, hoy por hoy. En este sentido, vamos a sumar un testimonio importante para completar lo que ocurre con la invasión de la privacidad y la tecnología. Hablamos con un, si se quiere, especialista en drones o quien trabaja con este tipo de productos que se pueden comprar fácilmente sin ningún tipo de control en el mercado, porque fácilmente uno puede ir con el dinero y comprarlo. Ahora, este producto tiene limitaciones, tiene un encuadre, un marco en el cual se lo puede utilizar de buena manera, y sobre este tema, justamente este hombre nos dejaba algunos detalles y algunas definiciones. El primero que tiene que estar adelante de un drone es el sentido común, después la persona. Y el sentido común es el que te va a indicar si estás haciendo algo incorrecto o estás utilizándolo de manera inapropiada, ¿no? Si bien el drone tiene un aspecto de juguete o se lo confunde con un juguete, en realidad es una aeronave que tiene un peso importante y sus hélices también tienen una velocidad de giro importante que puede causarle daño a otras personas. Entonces, cada persona que lo opera tiene que saber que es responsable por los terceros que están alrededor y también en su utilización, de qué manera lo va a hacer, ¿no? Si va a afectar la privacidad de otros o no. Hay una legislación que tiene carácter de previsional y ahora en unos días sufre una modificación y va a pasar a ser una reglamentación vigente definitiva. La reglamentación básicamente lo que dice es que se permite el uso recreativo de drones, pero no está permitido en este caso el uso nocturno de drones y tampoco el uso en lugares densamente poblados o sea ciudad, pueblo, no está permitido el uso o volar sobre ese tipo de áreas. Teóricamente lo que dice la legislación es que uno tiene que pedir autorización a la Agencia Nacional de Aviación Civil para sobrevolar en determinada hora, en tal lugar, bajo tal condición, un evento en este caso.